Y cuando asumimos que somos débiles para vencer ese pecado y la aborrecemos, estamos reconociendo nuestra debilidad. Y esa debilidad nos lleva a depender de Dios diariamente, hasta que Dios nos lleva a su presencia. Esa es la vida cristiana, un constante caminar con Dios, un día a la vez, domingo tras domingo, lunes tras lunes, estamos caminando. Tenemos desánimos. ¿Quién persona a los 40 o 50 años no tuvo serios problemas? Muy difícil que una persona con 40 o 50 años de vida no haya tenido algún problema realmente fuerte, alguna lucha fuerte en su corazón en algún momento. ¿No crean ustedes que el caminar cristiano es un caminar de color de rosas? ¿Pero qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No es lo que hicimos, porque seguimos haciéndolo. Señor, acá estoy, pedí si eso se dará. Hoy, Señor, estoy totalmente desanimado, no quiero saber nada de nadie, de verdad estoy convencido por las circunstancias y por todo lo que veo y por mi propia lucha que esto no va más. Pero sé, sé que eso no tiene que ser así, sé que este no es el final de mi historia, hoy daré un paso más. Y el día siguiente, nuevamente el martes, la cruz, ¡tac! Ábrame la puerta, voy a salir a la calle, dignamente a caminar. Hay gente que, una cruz acá, ahí, otra ahí, dice, mi amor, pasame aquella, ahí arriba, entre ella. Y van caminando. Hasta Jesús necesitó que alguien le ayude. ¿Vos sabés que nosotros somos barrabás en cierta medida? Porque él era el culpable, pero salió libre y el inocente pagó por él. Pero también somos Simón de Sirene, que después de un tiempo dijo, venga acá, ayúdale a Jesús a llevar su cruz. Entonces, tome cada uno su cruz y sígame, dice que siga adelante y él atrás. Y le decía, eso es Simón de Sirene, voy yo. Pero después también somos el ladrón bueno, entre comillas. Porque dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, yo me crucifico. O sea que por un lado somos salvos por la muerte de Cristo, pero también estamos llevados, le llamamos a llevar nuestra cruz. Y también estamos llevados a colgarnos en una cruz. Esos son mensajes bíblicos que sostuvo a la iglesia.